Voy a morar 4 En toda la cara, directamente Mira, esto puede venir bien Munición para pistola Vale, ya empezamos aquí Pues... Así tengo un poco Ojalá, ahora no me ocurre Antisipio Bala tengo más Bueno, a lo mejor para... Vamos a ver chiquillo Ahora, madre mía Aquí no hay nada, vale No hay nada, no hay nada No hay nada, chiquillo No hay nada Esto es genial Los CPUs están expulsando números randomes En la memoria de autorización Lo que todo sería bien Si queríamos evitar Nosotros de acceder Exécutivo Ahora, vamos a ir al código Espera, ¿qué tal es esto? Mouse Bueno..., a ver ... pulso en eso Al lander Toma por culo A la mierda Ahí está el otro Bueno, pues el otro ha desaparecido A la mierda Bueno, supuestamente con esto Hemos reventado la seguridad Más principal Así que, guay Ser parte guay Mira, vamos a utilizarlo Fuera Hostia Arma Vale Aquí no hay nada Vale, vamos a ver Vamos a ver Sabo, Aubrey again Why are these bots rebuilding the storage rooms? And why so many repulsor limbs? Has McCloud authorized all this? You said Shodan was acting a little strange lately Someone should definitely check it out Sabo, you've got to be kidding me Is this reschedule some kind of joke? Two six-hour shifts a day with a 45-minute break in between Might as well just take the lifter bots offline So I can do it all by hand Bueno Por aquí, por aquí, por allí A ver Muerte Vale Vale Esto que? Vale, esto para bajar Y esto también para bajar Bueno, para abajo Perfetto, aquí está para revivir CYBORG CONVERSION CANCELLED STANDARD STATION RESTORATION PROCEDURES ONLINE Perfecto Ya podemos volver a la vida aquí En este nivel Y por cierto, aquí hay una No me voy a cambiar Hay que hacer Suena mal Directo Si Eso también, mal Yo no tengo La clave Para entrar aquí Tengo la clave Tengo la clave No No Data No No tengo nada para entrar aquí Vaya tela Vale Por aquí he estado Por aquí he estado No Esto es donde hemos Activado Vale Hemos activado Esto si Vale Aquí no hay nada que rasca No hay nada que rasca Vamos por ahí va Vale Siga Mierda Por aquí he estado Vale Al principio De este de carga Vamos a ir a por aquí Por aquí he estado También ¿No? Si ¿No? Mira yo que estoy aquí Me cargo Ahora Esto si Esta es la zona de Aquí también Ya lo hemos fundido todo Esta puerta Está cerrada A ver si hay alguna No Por aquí no hay nada Para hackearla No Y aquí ya hemos estado Vale Pues vamos para arriba A la puerta esta Empezamos aquí ya A menearnos Una picha de cámara ¿No? Pues vamos a empezar A la puerta Otra 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 Ya está Vamos a cambiar Tengo que utilizar La La de Terblon O ¿No? De moi ¿No? Pa' ¿No? Por aquí no hay Vale Vale, para la otra Vale, para flip No, bueno, estas supuestamente son para Están cerradas Ahí me hacen Perfecto Me meten estas, ¿no? Vale, ahora esto Esta parte es chunga porque esto Ahí Uy, que me he coñado Vale Vale Vamos a ir aquí A ver si puedo cogerlo sin tener que meterme dentro Perfecto Porque esta parte da radiación y cosas de esas Vale, supuestamente esto tiene que elevar Yo me subiría aquí y tiraría para allá Vale, ya sabía yo A ver Antitox Ahí estamos Para que no me reviente Aquí, ahí está Arracha ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! Si son duros estos No me voy a decir poquito a poco A ver si no encontramos otro en la cara y nos revienta Vamos a levantar Vale, aquí no hay nada más Pues venga Vamos a recoger todo lo que hemos destrozado Vale, perfecto Uy, que me hecha de munición Perfecto Me encanta La munición Siempre viene bien ¿Listo? ¿Listo? ¿Listos? 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 Nada 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 ¿Listos? 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 A ver 8 y ya está Y se acabó Me encanta Ahí ha caído ¿Listos? 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 ¡no! 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 no, no me caí Una masacre de robots de mantenimiento vale para el más pulso porque es el arma más potente del juego así que va a venir perfecto para quitarnos el bicho de enmedio vamos a ver vamos a subir para arriba vale vamos para acá ya está aquí no hay nada nos tiramos otra vez vale por aquí para allá para acá hijo de tu madre hijo de perrilla que se ve ahí por la cara mierda me callo no he saltado a tiempo vale volvamos por aquí no vale pero porque no corre porque está fatigado está fatigado el pobre ay dios mío venga vamos a que descanse un poquito chiquitín vamos venga ahí vale venga otro no te pase tampoco vale venga ahí vamos a esperar que descanse el pobrecito mío quedó salto y ya está cansado madre mía vaya tela venga ya hombre me cago vamos a esperar que descanse el pobrecito mío vale venga venga me caí mardito inútil venga vamos para allá ahí 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 ya está vamos chiquitín ya está vamos chiquitín ya está yo 3 4 saco y i i i i esto i i i i i i i i i pero si cojamos 3 de explosivos plásticos no creo que haya problemas ya vale ok, acabo de abrir algo vale, ahora hay que volver para atrás oh mira, una cámara a tomar por culo me tiro y ya está total bienvenido al directo esto existe en shock ya aguanto que me despista vale por cierto, la cámara no hay nada hay alguna cámara más? no por aquí, vale, vamos a mirar esta parte a ver que hay por aquí aquí, vale, vamos por aquí para abajo por aquí vamos a mirar por aquí que hay oh, mira otro 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 nada por aquí nada por allá está todo vacío y aquí que es lo que hay abajo parece que hay una torta bueno se han activado 20.000 bichos me acabo de ir hasta luego Lucas vamos para allá curre, curre vamos a ver que hay ahí esto y esto aquí uh, para curarme sí, me hace falta voy a utilizar uno ahora mismo ahí estamos otro más bienvenido al directo ya somos tres menos más a ver cuánto apuntamos por cierto, voy a ponerla para ver cuánta munición me queda si no me van a dar por todos lados en cuanto me descuide vale en toda mi cara no me había fijado que eso era en mina caga con la leche inuti caga con todo bueno, en esta no pasa nada menos mal que tenía activado la cámara limpio de porquería vamos a ver no recuerdo ya ni por dónde había tirado había entrado por aquí eh, la cámara dove está la cámara la cámara para la cámara ahh, vale esto es lo vale estoıge vamos a ver aquí aquí Sabo aquí, escucha Mac, tengo que jugar a Gluz en el nivel exacto, tengo una idea, pero necesito un enviro suit para cerrarlo. ¿Qué es el código para tu teléfono que mantienes tu suit en? Solo recuerdo que se termine con 8. 8, 8. Bien, nivel de seguridad. Esta puerta está cerrada y no hay ninguna manera de hackearla. Por nada. Por aquí. Seguimos por aquí. Maravillo. Vale. Aquí hay otro, aquí hay otro. Vamos a ver. ¿Qué he hecho aquí? Aquí estoy otra vez. Oh, mierda, me cayó. Espérate, vamos a ver. Y aquí, si me le doy a esta, ¿qué pasa? Está cerrada. Anda, ¿y esto por qué no sube? No, esto no funciona. Espérate, vamos a ver. Esto ya son los puzzles típicos de estos. Una vez, mierda, me caí otra vez. Vamos a ver. Por aquí. Corremos. Saltamos aquí. Ya supuestamente aquí llegaría yo y me cogería esto para arriba. Ahí estamos. Tiro por aquí. Aquí. Activo esto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Amigo mío. ¿Me quedo aquí? ¿Y ahora qué? Amigo mío. ¿Me quedo aquí? A ver. Vale. He entrado aquí dentro. Una vez aquí dentro. Pasamos aquí. Tiro a esto. Hombre. Municiones de la buena. Para mí. Ah, mierda. Espérate. Es que tiro. Vamos a ver esta. Vale. Hemos vuelto aquí. Amigo. Vale, vale, vale. Yo quiero llegar a la parte de esa que antes hemos visto. Tengo que volver por donde he venido Tengo que volver por donde he venido No corras tanto Vale, 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 vale Ya esta Vale Bloqueado Chodan, chodan Me esta tocando mucho Vale, por aqui no entra Nada, caca Vale Por aqui si he estado, no? Vamos a ver Hay que buscar donde me han reventado las minas Vale, aqui ya se ven a bicho Bicho, bicho Vale, por aqui tiene que ser entonces A ver, yo vine por aqui Reventé a esto Vale Volví por aqui Por aqui para abajo Si, creo que por aqui fue asi A ver Si, aqui estaban las minas estas que me reventaron Vale, pues ya esta Y ahora aqui, que hago? Porque aqui no hay nada Mira, una camarita Fuera Vale, tiene que haber alguna forma para activar eso Tiene que haber alguna forma para activar esa mierda O puedo intentar saltar desde aqui Mira, desde aqui Tengo yo al patine eso? Yo que no me acuerdo A ver Si, lo tengo Vale, 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 vale Vale, estamos Perfecto Perfecto Vale, vale Munición Esto ya lo tengo Nada de gas Y ya que tengo aqui de sobra Ala, aparcado Vale a la mierda, un 1% de seguridad a ver si consigo ya acabar seguridad asquerosa bueno, y aquí no hay nada más, ¿no? por lo que estoy viendo no por aquí ya bueno, pues por aquí ya está hecho pues hemos hecho ¡eh! loco, por aquí vamos a ver, voy a darle al mapa ¿qué me quedaría por ver? esto de aquí, las zonas que están cerradas a Calicanto y esto de aquí voy a intentar llegar a ver si ya puedo abrirlo con un 1% de seguridad por aquí no es es por aquí tengo que ir al sur vale hecho por aquí vale, aquí había una ¡venga ya, hombre! esto es lo que le queda ya vale, mira aquí esta parte no la he explorado fíjate tú vale, esta es la parte donde combate al al flotador un cráneo un cráneo no está nada MP y ya está y aquí no hay nada más es que buscar ah, mira mira tú o oh oh p p coño p 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 y ahora y ahora qué hago yo puedo ir por aquí no, va a ser que no esta zona es para estar visto fichas nada más nada más así, por nada sigamos, sigamos para bingo me queda entonces para explorar eh si ya está dominado, si es, 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 es vamos a ver por aquel lado arma ahí, perfecto bueno, esto no hay por aquí por aquí por aquí no sé cuál era la clave me quedo loco esta no creo que sea, pero bueno no está por aquí en algún lado aquí aquí Zabo, Aubrey again Why are these bots rebuilding this Zabo, you've got to be kidding me This is great CPUs are spewing random numbers into systems authorization Wasn't sure about the bots I tried to make him move Zabo, you should know this Showdown, you should recall in all envirosos There's no reason I stacked a suit I stored cell where I put the plastic that bots kept looking for The combo is eight What is this? Zabo, Kosh, Kosh DELIME Y ya' ahí estamos Ya sabía que eso Con lo que hemos visto empezaba y terminaba en ocho ¿Esto qué es? Protector Ambiental Perfecto Ya tengo Protección Ambiental para poder meterme en pollones de ese estilo Arrrrr, por aquí ahora debería dejarme entrar en las zonas donde no podía debería debería, podría, y ahí hay una supuesta puerta, pero no con tranquilidad que ahí se nota que hay bichos y donde está ahí el hueco ay mierda al suelo vale, ahora supuesta mierda, me caigo vale, y ahora esto ya está hecho arriba, nos vamos vale, siguiente paso mapa vale, la parte que no me he dejado entrar ahora era aquella del fondo vale, pues vamos para allá hay que pasar por la puerta, esta delante y la otra vamos por aquí por aquí por aquí por aquí bueno, lento por salto vale, es un jetpack amigo bueno, pues ya está, esta parte ya está terminando vale, pues nada, volvamos para atrás y hagamos el siguiente nivel el nivel 5 guardamos que ya sabemos que pasa aquí venga, vamos a la hora de 5 nivel vamos para allá que pasa hola, ¿hay alguien ahí? tenemos a los monitores de seguridad pero nadie sabe quién eres estamos en la nave de la nave